Saca Uruguay, pelota que viene a la izquierda, la va llevando a Aragujo, se mete al medio Aragujo, entra Aragujo, colocó a De La Cruz, ahí está, tiró, gol, 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 uruguayo, le dije, le dije que entraba De La Cruz, un gran toque que arrancó en el puntero Aragujo, y después hubo un toque y devolución, y entró notablemente el jugador De La Cruz, para decretar el tanto del conjunto uruguayo, a los 37 minutos de juego del primer tiempo, una gran jugada, con un vértigo impresionante, en el área del arco de la tribuna colombes, De La Cruz pone el 1 a 0, en las eliminatorias del campeonato del mundo, gana Uruguay, Uruguay 1, Chile 0. Con el sello de Bielsa, velocidad en los pases, rápido, de contragolpe intenso, estaba haciendo el ataque de Uruguay, una entrada vertiginosa, de Nicolás De La Cruz, por el medio, gran devolución, de Darwin Núñez, en el punto penal, y definió notable, el volante de River Plate argentino, Nicolás De La Cruz, venía haciendo un muy buen primer tiempo hasta ahora, la colocó contra el palo, y con el sello de Bielsa, rápido, con intensidad, golazo de Uruguay, Nicolás De La Cruz, está ganando Uruguay, 1 a 0, aquí en el Estadio Centenario. Fútbol Supremo, con Daniel López Moró, y el relator de hoy. Bueno, levantan otro centro para el conjunto uruguayo, De La Cruz, y finalmente entraba Darwin Núñez, cuando viene a contener el guardameta del conjunto chileno. Informa Banco República, nuestro Banco País. 39 minutos de juego del primer tiempo. El tiempo de una milanesa como la del Gamoniguna. Indica el placar. Que el calabriste la lleva, te la carga y te la manda a guardar. Está ganando Uruguay con gol de De La Cruz, por 1 a 0. Chile, pelota que va llevando Maripan, Maripan, colocó por bajo a su aso, 46 minutos. No vi cuánto descontrolaba el árbitro, va a ser 1 o 2 nada más, porque se jugó prácticamente, hubo una intensidad tremenda, 2 minutos más, dice Bruno. La pelota vino a la derecha, coloca el esférico a la vena, lo marcaron, le quitaron, la corrió De La Cruz, gran quite. Pelota que lleva De La Cruz, es la última pelota del primer tiempo De La Cruz, colocó al medio. Le dio a Valverde, le va a prender al arco, ahí... ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, el capitán del equipo. Lo vi que sacudía a la derecha. Le dije ahí, Pegal estaba. Notable, espectacular, exuberante, el volante derecho del conjunto oriental. Y otra vez con una aparición notable de De La Cruz en el pase. Gana Uruguay 2 a 0 en la última jugada del primer tiempo. Valverde le pone el 2 a 0, gana Uruguay por 2 frente a Chile. Es merecido este segundo gol de Uruguay porque después del primero, solo ataque por ataque, había recibido la defensa de Chile que estaba sufriendo los minutos finales de este primer tiempo. No me olvido, gran quite de Manuel Ugarte en la mitad de la cancha para recuperar esa pelota en posición ofensiva. Transcurrió con la pelota Nicolás De La Cruz, muy buena jugada, gran primer tiempo de Nicolás De La Cruz. Se la dejó servida a Valverde, que es de esos jugadores que se toman un tiempo más. Le quedó para la zurda, enganchó para la derecha, zapatazo inatajable. Contra el palo saca una gran ventaja a Uruguay. Le está ganando 2 a 0 al término del primer tiempo a Chile aquí en el Centenario. El instante y sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, va a entrar Brian Rodríguez en el conjunto uruguayo. Una vez más le digo que le agradezco a mi querido amigo Alberto Keman, que me cedió gentilmente con toda comunidad para transmitir el partido en la cabina de Radio Universal. Acá en el palco de la prensa del Estadio Centenario. Se va de la cancha el punto izquierdo. Se fue peristri del campo de juego, ingresó Brian Rodríguez. Entonces se va a venir una segunda modificación en Uruguay, el número 18 Maxi Gómez se va a venir también en Uruguay. Bueno, entró para jugar el partido Brian Rodríguez. Se fue peristri del campo de juego. Va a jugar Brian de puntero, va a venir centro para Chile. Vino centro, cerrado. La baja y la va quitando la pelota con el pecho. Finalmente el jugador Ugarte. Marca otra vez Pérez Lentón. Queda con la pelota el piloto corpulento chileno. Tiro al medio, quitó violentamente Valverde. Para la pelota otra vez el marcó de izquierdo Suazo. Suazo toca la pelota al medio. A la marca sale Ugarte, a la marca sale Valverde, ganó Valverde. Ahí va el contragolpe, arrancó. El capitán arrancó. La pide Darwin. Le dio a Darwin. Está, está de la cruz. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Gran, pero gran jugada de Valverde. Puso en carrera a Darwin Núñez. Y Darwin Núñez no fue glotón. Se la dio a la cruz y le dijo, toma, hacelo. A los 26 minutos de juego, un gran contragolpe. Magnífico, mortífero. Valverde, Darwin Núñez y de la cruz. Uruguay 3, Chile 0. De la cruz pone el segundo de él y el tercero de Uruguay que gana 3 a 0. Golazo, golazo de contragolpe de la selección uruguaya. Gran quite otra vez de Federico Valverde en la mitad de la cancha. Los dos mejores jugadores de Uruguay, los artífices de esta jugada. Recuperó, pasó, transportó. No lo paró nadie en velocidad. Se la dejó servida a Darwin Núñez que podía definir. Y como hoy no es su día, no está fino en la puntería. Le dijo, te la doy a vos que está fino. Y Nicolás de la cruz que sí está teniendo un gran partido. Y que sí está fino en la definición. Solo tuvo que empujarla. 3 a 0. Victoria. 3 puntos. 3 goles. Goleada. Y gran juego esta noche de Uruguay. Y el instante sublime del gol con Daniel López Moroy.